Espino, ya cuadró, listo, se abrieron las puertas en la segunda carrera del programa Dominical, Safe Confield retrasa, queda en el último penúltimo Don Flaco a la punta, en el negrito Alex a luchar la primera posición junto a este, era plantear la lucha por la parte central de la cancha del ejemplar Mr. Charlie, hacia el tercero se está acomodando por la parte externa Rico Cara, enseguida de este My Friend Julian, a Bexano se mete también en la pelea, recorren los primeros 400 del recorrido, van en 22 segundos exactos, Rico Cara para el centro de la cancha, está pasando a la punta, ahora Bexano se le conozca al medio cuerpo Mr. Charlie en el tercero, en el cuarto lugar lo hace el ejemplar Rifusino, enseguida viene metiéndose el sendero del Rey al costado del sendero del Rey, viene accionando por la parte interna del ejemplar My Friend Julian, luego negrito Alex y Don Flaco giraron la última curva, ya estamos en plena recta definitiva, Rico Cara está en la punta, Rico Cara al frente, los 800 del recorrido en 46-3, a Bexano en el segundo, atropella por el centro de la cancha el ejemplar Refusino, restan 150 para la sentencia, Rico Cara está en la punta, Rico Cara al frente, Refusino viene en el segundo en busca del puntero, Rico Cara domina, Refusino siendo los últimos esfuerzos pero tarde, lleva el tres, Rico Cara, segundo Refusino, tercero Bexano, cuarto Don Flaco, quinto sendero del Rey, en las restantes posiciones Mr. Charlie, más atrás, running back, Seifco Phil, penúltimo My Friend Julian, último negrito Alex. Gracias. 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 Gracias.